¿Qué pasó, master? Todo bien en casa. ¡Cientos! Dos gameplays seguidos. ¡Wow! Estas son 10 cosas que has hecho en Gears. De huevos los has hecho, lo juro, por el dicho, por Jesucristo nuestro Señor. Si le atino a una, y escucha, güey, solo a una, le das like a este video. ¿Sí o qué? ¡Vamos a botas a la verga! ¡Ja, ja, ja! Acabo de ver a un pendejo. ¿Qué onda, paya, mamá, master, master? Voy lo bien, verga, el vato. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno por pendejo! ¿También, master? ¡Te vas a la verga, culero! ¡Cuarto! ¡Ja, ja! No mames ese bullying. No. Ahora sí, hijo de la chingada que dijiste de mi jefecita, su comida está bien rica y más los frijolitos como que dices que casco ahora traje sin más bien. Yo solo dije que tenía una piedra que casi me la como a culero. A la madre, esta vez el señor de allá arriba está bien emperrado, y yo acá como pendejo echando reta, mejor me voy a mi casita. ¿Estás bien, wey? ¿Tú no te vas hasta que ganamos? ¡Ah, a la verga al Pepe ya le callo un rato a la verga! ¡Ayúdenme, culeros! ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempálago? Mira, carnal, acabo de ver un baile bien chido en el Facebook, que dices que intentamos... ¡Nel culero la última vez! ¡Casi me matas! ¡Ah, culero mi cabeza! ¡Ah, bebesita, bebelín! ¡Y bebe wiki! A huevo está Paloma, que compre con Doña Pelos, dice que salen potentes a ver si es cierto, ven acá pinche Juan. No mames, culero, esta mamada me va a explotar mi mano, agria. Troviado Master XD ¿Y cómo están gente de YouTube? Estamos en otro videos para ganar, estamos en Gears of War 4 y... Ya es hora de recreo y el pendejo del Roberto tiene chicles. No es cierto, yo no tengo nada. No, yo los virus tienes atrás. Ja, 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 mamás que son míos. No mames, quedo otra vez yo contra todos estos cabrones y creo yo mocos, toma... No más falta este wey, no más falta este wey. Te mamadas, ¡qué mamadas! Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más, eh no mames ese wey se está robando la virgen. Ahora que mamadas no le oculto. Aga no mames Si te pasaste de verga Y espero que te haya gustado este video Si fue así regalame un gran like Suscríbete para más Compártelo con tus amigos Sígueme en mis redes sociales que te los voy a dejar aquí abajo en la descripción No te olvides de comentar Con cual has hecho wey Estoy tan intrigado de saber Cual has hecho Nos vemos hasta el próximo video Adiós Oye panfilo levántate Ya mero viene tu jefa por ti Solo estábamos jugando luchitas Párate por favor Ya se murió XD